Queremos darles un gran agradecimiento a todas las familias que nos acompañaron el fin de semana pasado en la fiesta familiar en Lincoln Park Zoo. La verdad, la verdad, la pasamos de maravilla. El sol brilló, los pequeñines sonrieron y fue un éxito total. Carlos Espejé nos acompañó, hubo una gran variedad de actividades y fuimos deleitados con bailes y mariachis. Gracias a los que estuvieron con nosotros y nos vemos el próximo año.